¿Cómo está Fabio? ¿Cómo se siente? Mi saludo. Gracias, gracias. Un placer verte de nuevo. Gracias, gracias por darnos este apoyo, esta oportunidad. Siempre, siempre como contribución histórica, sí. Al programa y a lo que se debata en el programa. Bueno, realmente a nuestras vidas. Sí, sí, señor. A nuestra real historia. Sí, señor. En sentido general. Sí, señor. Hoy, 30 de mayo, 58 años de la desaparición física de Trujillo, ¿verdad? Así fue. El sátrapa, dictador. 30 de mayo de 1961. ¿Qué nosotros podemos decir de la sociedad del año 1961 a esta sociedad de hoy en día, 2019? Bueno, se han producido cambios sustanciales. O sea, cambios en el orden político, en el orden económico, en el orden social. Esos cambios, evidentemente, se produjeron o se han materializado a través del proceso de transformación que experimentó la sociedad dominicana después de 30 años de férrea dictadura. De una dictadura unipersonal. O sea, el poder de Trujillo era absoluto en la sociedad dominicana. La sociedad gravitaba sobre todas las esferas del comportamiento humano. No solamente a nivel del Estado, sino a nivel incluso de las familias, de los grupos sociales, de las religiones, de todos los sectores que confluían en la sociedad dominicana. Durante la era de Trujillo, el país experimentó determinado nivel de organización social a nivel del Estado. Porque veníamos de la intervención militar norteamericana de 1916 a 1924, que ocupó el país como consecuencia de la lucha, de la montonera, de los enfrentamientos. Y además, que fue una intervención que se pretendió justificar sobre la base del endeudamiento externo. O sea, de las deudas que tenía el país con bancos norteamericanos y con bancos internacionales. Y esa deuda fue el motivo, el pretexto, para ocupar la República Dominicana. Del 24 al 30, en un periodo intermedio de transición, en la que Trujillo acentúa, digamos, su hegemonía de carácter político-militar. Era jefe del ejército. Y a través de esa jefatura, Trujillo logra alcanzar el poder en el 1930. O sea, seis años después de la retirada de las tropas norteamericanas de la República Dominicana. Trujillo sirvió a las tropas norteamericanas en el país. Los norteamericanos crearon lo que ellos llamaban una especie de Guardia Nacional, que era una especie de fuerza militar integrada también por soldados dominicanos, adiestrados por los soldados, por los marines norteamericanos. En esas labores, Trujillo se destacó. Por ejemplo, en la zona este del país, Trujillo persiguió a un frente de lucha que se había creado, que se llamó despectivamente Los Gavilleros, se les llamó despectivamente Los Gavilleros, pero eran patriotas dominicanos que se oponían a la intervención norteamericana. Y Trujillo prácticamente, entre comillas, pacificó el éxito. Con eso fue ganando galones y fue ganando valoración a través de la presencia norteamericana en el país. Todo esto le sirvió para luego ejercer el poder máximo militar en nuestro país, bajo el gobierno del presidente Horacio Vázquez, que fue el gobierno que ejerció los controles del Estado del poder luego de la salida de las tropas norteamericanas. Pero a Horacio Vázquez también lo traicionó Trujillo. Trujillo lo traicionó porque no solamente había sido un beneficiario del presidente Vázquez, sino que el presidente Vázquez pretendió prolongar el mandato en el poder. O sea, una manera de reelegirse. Y porque su mandato concluía en el 1928, cuatro años. De 1924 a 1928, entonces él quiso prolongar su estadía en el poder bajo una serie de subterfugios de que era necesario, con el mismo argumento que se utiliza siempre para prolongar la estadía en el poder de los mandatarios, para garantizar la paz, el orden. Y efectivamente se produjo una rebelión que se inició en Santiago, que se conoce como la Revolución de Febrero. Y Trujillo, que estaba al frente del ejército, en lo que era la fortaleza Osama, aquí en la ciudad de Santo Domingo, le había jurado lealtad al presidente Horacio Vázquez. Pero sin embargo, permitió que entraran los elementos que se habían alzado en armas contra el gobierno Horacio Vázquez. Y bueno, se puso del lado de los golpistas, de los conspiradores. Esto dio como resultado, en poco tiempo, la creación de un gobierno provisional que preparó elecciones supuestamente libres en el país. Trujillo no podía ser candidato. No podía ser candidato porque era militar. Él estaba prohibido por la Constitución. La Constitución no prohibía. No podía ser militar. Un militar no puede ser presidente a menos que renuncie a su condición de militar. Sin embargo, Trujillo se impuso, desató una represión política sin precedentes contra los opositores que tenían, digamos, determinadas posibilidades de alcanzar el poder. Los partidos se retiraron de las elecciones. Cambió la junta electoral de entonces por una junta electoral a su conveniencia y ganó, entre comillas, las elecciones del 16 de mayo de 1930. O sea, Trujillo sube al poder sobre la base, digamos, de acciones ilegales, arbitrarias, abusivas, criminales, terroristas. Y así se instala Trujillo sobre la base de esos procedimientos inadecuados para una democracia política. A partir de ahí, Trujillo gobierna con mano de hierro, con puño de hierro. La República Dominó se centraliza a través de Trujillo. O sea, nada podía ocurrir en la República Dominicana si no contaba con la autorización de Trujillo en el ejercicio de mano. Entonces, en ese proceso se da un fenómeno atmosférico que devasta la ciudad de Santo Domingo. Se llamaba todavía Santo Domingo de Guzmán. Eso fue el ciclón San Zenón. El ciclón San Zenón. El ciclón San Zenón, ahí mismo, en el año 1930, prácticamente destruyó la pequeña ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Hubo, bueno, cantidad extraordinaria de muertos. Destruyó todos los cimientos de la estructura que había física del país. Y Trujillo, de alguna manera, logró reconstruir la ciudad. O sea, él logra reconstruir la ciudad, logra reorientar el gasto público. Empieza a incrementar, digamos, el desarrollo de la economía en el país. Pero siempre alrededor de él. O sea, todo lo que significaba progreso para el país gravitaba sobre la figura de Trujillo. O sea, Trujillo era el gran beneficiario del crecimiento económico en el país. Así, durante 30 años asesinó a miles de opositores. Otros tuvieron que salir del país, exiliarse. Otros intentaron derrocar a Trujillo en ese periodo. Y las expediciones armadas o las repatriaciones armadas, no se puede decir que fueron invasiones. Porque un dominicano no invade su país. No invade su país. Entonces, en ese sentido, fueron liquidadas todas las tentativas para derrocar a Trujillo. Las conspiraciones. Hubo varias conspiraciones en los cuarteles, en las Fuerzas Armadas. Fueron también detectadas por Trujillo. Asesinados los complotados. El caso es que Trujillo, con una mano de hierro, logró someter a su voluntad a la mayoría de la población dominicana. Ejerciendo, haciendo elecciones, entre comillas, cada cierto periodo libre. Pero solamente con él como candidato. O con los candidatos que él apoyaba. Porque también creó gobernantes títeres. Presidentes títeres. Un hermano de Trujillo fue presidente. Otro, como el doctor Balaguer, también fue un presidente títeres de Trujillo. Y otra serie de funcionarios que ejercieron poderes en la República Dominicana. Entonces, en ese periodo de Trujillo. Trujillo, en base al trabajo semi-esclavo, se pagaba muy mal. O sea, los estándares, digamos, de salario en la República Dominicana no se podían comparar con el desarrollo de algunas economías en el mundo. Ni con el desarrollo propio, ya que exhibía la ciudad de Santo Domingo. Ni con el desarrollo propio. Eran salarios muy bajos. Se vivió una vida muy precaria. No se permitía, digamos, la expansión de las fuerzas productivas en términos que pudieran competir con Trujillo. Porque Trujillo era el dueño de todas las fuerzas económicas del país, de todas las industrias. Bueno, al decirle que cuando Trujillo muere y cuando finalmente las empresas del país económica de Trujillo pasan a mano del Estado Dominicano. Sí, hace el patrimonio nacional. Todas eran de Trujillo. Todas pertenecían al generalísimo Rafael Trujillo Molina. Y muchas de ellas fueron vendidas al sector privado. Fueron la Gran Corde. O muchos sectores. Exacto, la Gran Corde. Y muchas de ellas pasaron también, fueron transferidas a grupos económicos privados que Trujillo había, de alguna manera, integrado a los consejos de dirección de las empresas. Ese es el origen de muchas riquezas en la República Dominicana. De esas grandes familias que nunca se han querido declarar de manera abierta y ha sido protegida. Porque Trujillo nunca permitió el desarrollo de la libre empresa en la República Dominicana. Todo lo que florecía en ese periodo tenía que ser el amparo de Trujillo, con la participación de Trujillo, o sea, en sentido general, en sentido general. Entonces, quiero señalarles que esa era una situación que oprimía las posibilidades del dominicano de crecer, convertirse en una figura. Aparte de que no había ningún tipo de libertad. O sea, el dominicano no era libre de expresar sus opiniones. Nunca hubo elecciones libres en nuestro país. Hubo mascaradas. Mascaradas. Y en ese proceso hubo grandes tentativas para derrocar a Trujillo. Puedo citar, por ejemplo, algunas de las más importantes. Incluso una que no se llegó a materializar, que fue la frustrada invasión de Cayo Confite en Cuba. Que era una invasión que dicen algunos observadores de la época, que de haber llegado a las costas dominicanas, habría tenido posibilidades de éxito. Primero porque venían alrededor de 1200 a 1300 combatientes. Muchos de ellos, veteranos de la Segunda Guerra Mundial, que acababan. Ya tenían experiencia. Ya tenían experiencia. Y algunos incluso veteranos de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española de 1936 a 1939. Y la Segunda Guerra Mundial, que como usted sabe, terminó en el año 1945. Esta expedición armada venía en el 1947. Se le llamó de Cayo Confite porque esa era una porción territorial de la isla de Cuba, cercana a la isla. Que era desde donde supuestamente iban a partir. Iban a partir. Tenían incluso, tenían aviones, tenían aerosol de ocho aviones de guerra. Tenían varios barcos. Era una flota armada. Trujillo, a Trujillo le habían suspendido la compra de armamentos. Le habían suspendido la compra de armamentos. Y por lo tanto Trujillo no era, no tenía ninguna posibilidad de accionar victoriosamente contra los expedicionarios que venían en esa lucha. Pero Trujillo lo que hizo fue que compró, oígame esto, y a los amigos televidentes, compró al jefe del ejército de Cuba. Se llamaba Genovevo Pérez Dámara, que era el que estaba coordinando y patrocinando el apoyo del presidente de Cuba en ese momento. Era Grau San Martín primero. Y luego, cuando se inició el proceso de Cayo Confite, era el presidente Grau, se escribía Grau de San Martín. ¿Entiendes? Entonces, y después lo sucedió, Prío Socarral, que le siguió dando el apoyo a la invasión, a la expedición armada. Prío Socarral, entonces, lo que hizo, y el jefe del ejército tenía instrucciones de apoyar la expedición dominicana. Que no era solamente dominicana. Había un porcentaje alto de combatientes internacionalistas que venían a dar su sangre por la libertad del pueblo dominicano. Entonces, compró a Pérez Dámara. ¿Cómo lo compró? Mandó a varios emisarios a la ciudad de Miami, a las que asistió Pérez Dámara. Eso está debidamente documentado. Y dicen que lo compró por medio millón de dólares. Otros dicen que fue por menos de 200 mil dólares. Y hay quienes, como Fidel Castro, que habla de eso, que dice Fidel Castro en su memoria, que fue alrededor de un millón de dólares. O sea, no hay una cifra exacta, pero sí se sabe que lo compró. Porque el que salió de Miami, disolvió la expedición. En el momento en que la expedición venía a las costas de Santo Domingo. Ustedes me dirán, los amigos televidentes, se preguntarán, ¿por qué Trujillo no lo dejó llegar? Como hizo con otras expediciones. Era que Trujillo no tenía en ese momento el volumen de fuego para contrarrestar esa expedición. Porque esa era de las primeras. No, y además, en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Estado norteamericano le había suprimido, o sea, había toda la ayuda militar a la República Dominicana. Había una corriente democrática ahí, con la caída de Hitler y del eje nazifascista. Y entonces, las dictaduras como la de Trujillo, en ese momento, en 1946-45, eran mal vistas. Entonces, el sector liberal norteamericano le había prohibido venderle armas a Trujillo. Nadie le vendía armas a Trujillo. Entonces, Trujillo necesitaba ganar tiempo. Ganó tiempo. Cambió la administración norteamericana y logró que los norteamericanos volviesen a abastecerlo de armas. Y se preparó para nuevas expediciones armadas. Luego, aquí vino una expedición que fue una especie como de rémora, o no de rémora, fue una especie como de secuela de la frustrada de Cayo Confite, mucho más pequeña, la de Luperón, la del 19 de junio de 1949, en Luperón, la bahía de Luperón. Pero esa fue aniquilada por Trujillo, porque venían tres aviones de guerra, y solamente llegó uno a la República Dominicana. Los otros no tuvieron, uno estuvo al punto, estuvieron al punto de morir los combatientes, porque se juntaron con un ciclón, un fenómeno atmosférico. Tuvieron que aterrizar, bueno, de emergencia, en un islote. Y la otra se detuvo en la isla de Cozumel, la isla de Cozumel mexicana, para abastecerse de gasolina, y ahí lo atraparon y no pudieron venir. O sea, que el verdadero volumen de fuego fue atrapado, y las tres naves, la que llegó aquí era la del más pequeño volumen de fuego. O sea, que Trujillo fue fácil de aniquilar.